muy buenas tardes seguidores de youtube seguidores de urbanera hemos realizado una cosecha aquí tengo ya todo el material separado sí y al bajar el nivel de materiales que estaban adentro si no ha bajado el nivel unos 10 centímetros he ingresado 7 perdón 6 potes de material a compostar sin material orgánico lo que quería mostrar no solamente es el hecho de haber alimentado sino que he encontrado aquí que hemos tirado un limón con bastante pulpa así lo que quiero hacer acá un ensayo hemos tirado otro material aquí vamos a taparlo con cartón y papel sí para que no vengan las moscas y absorba el exceso de humedad si es que hay y vamos a dejar este limón vamos a poner aquí en un rincón donde hay lombrices vamos a dejarlo por aquí miren vamos a dejar limón ahí así lo vamos a dejar boca abajo hoy el 9 de octubre de 2017 se debe dejar así y no lo voy a tocar durante días o semanas no sé vamos a dejarlo ahí si aquí vamos a empezar un poquito más de material seco para tapar todo rastro de material orgánico no vengan las moscas pero yo voy a dar atención más que nada a ese limón a ver qué sucede pues ya hemos ingresado limón nosotros ingresamos limones ingresamos cebolla ingresamos ajo ingresamos todo aquí no no le hacemos asco a nada por decirlo de una manera pero quiero prestar atención ahí a ese limón a ver cómo se desarrolla cómo se descompone con el paso el pasar de los días y vamos a ver qué pasa alrededor si hay nosotros en nuestro vermic compostador alrededor siempre encontramos lombrices y en la parte externa donde hay más oxígeno y está más frío el material por lo general o templado pero vamos a ver qué pasa hoy es 9 de octubre como dije y vamos a hacer un seguimiento día a día del limón estamos a 11 de octubre y está agregando un poco más de material y me encuentro con esto dentro del limón miren lombrices y crías dentro del limón esto rompe con todo lo que uno viene leyendo ahí lo tienen lleno de crías de lombrices dos días después de agregar material acabo de agregar más hay más limón vamos a ver qué pasa un 17 de agosto de octubre vamos a ver qué pasó con hemos tirado un poco de verde planta de tomate vamos a ver qué pasó con los limones yo he echado más verdura y demás he echado otros limones vemos que ahí tenemos un montón de otras lombrices muchísima cantidad de lombrices y los limones conviviendo tranquilamente alrededor de las lombrices y este es el limón que estábamos en observación 11 de octubre el perdón 17 hemos visto otra vez que están viviendo dentro a unas lombrices hoy no vemos lombrices dentro tampoco vemos alrededor aunque ahí hay una medio perdida pero miren esto miren miren cómo se desarma el limón se desarma completamente o sea que está vamos a leerlo está en un estado de descomposición miren espectacular una semana después así que tampoco hay que hacer tanta historia con el limón por supuesto que no que no es algo abusivo miren aquí esto es increíble pareciera que las lombrices hasta les agrada miren esto esto me deja shockeado shockeado completamente miren esto yo no lo puedo creer este limón lo tiré hace dos o tres días se lo están devorando a ver a ver acá vamos a sacar este vamos a sacar este que está aquí a ver qué pasa acá a ver acá aquí hay ahí o no hay bueno la piel se empieza a degradar enseguida es increíble miren se desarma todo se desarma todo y en este no encontramos ah miren como se desarma es increíble no encontramos lombrices pero esto esto es esto es impresionante este es impresionante hay un huevo ja miren ahí ¿lo ven ahí? eso es un huevo un cocón la bibliografía habla de cocón vamos a es increíble el alombrino solo no le hace nada el 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 limón sino que pone huevos a ver aquí pero ahí está pone huevos dentro del limón esto es increíble vamos a dejarlo dentro del limón porque si le gusta el limón bueno nos dejamos ahí no sé qué decir porque es una cosa impresionante bueno no lo había visto nunca esto vamos a tapar un poco ahí le he echado un poco de compost de vermi ¿qué mi amor? de vermi compost encima porque tenía bastantes mosquitas así que le tiré un poco encima de otro vermi compostador que tengo está lleno de larvas miren ahí de crías en realidad no son larvas pero bueno este fue el ensayo del limón ahora no recuerdo si estuvo una semana o un poco más y bueno casi casi por completo se degradó ahí se están comiendo vamos a ver qué pasa en breve como decía tapamos el material la materia orgánica con papel ¿sí? al igual que el bedding con tiras de papel y cartón ¿sí? aquí tenemos cartón que he agregado ¿sí? así los de servilleta estos tubos enteros si los quieren romper los pueden romper ¿sí? agregamos así el material tapamos todo para que no ingrese ningún insecto indeseable ¿sí? nos aporta fuentes de carbono y absorbe la humedad y retiene para el mejor ambiente de las lombrices muy bien si les gusta el canal amigos compartan agradezco que estén aquí suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!